Esto de querer quedarse en la división de olor, la salida de los equipos en el nuevo monumental La perla del oeste, Eduardo Domínguez con el envío largo, devolvía conecta a Diego Vera Afuera, Rafaela y Unión seguían 0 a 0, avisaba, dice Marcelo, sí, avisaba Grassini, Carnielo, Cosaro, Carnielo, le queda a Vera, saca el derechazo, Limea, Medias, pero es gol Es gol de Vera, bueno, avisaba acá, cumplía, se ponía en ventaja el equipo local Que también necesitaba sumar para zafar de la zona de descenso Recordemos que hasta este partido Rafaela llevaba 5 partidos sin ganar Segundo gol en el torneo por este uruguayo ex Querétaro Facundo Saba, técnico de Unión, Diego Galván con el tiro libre afuera Nicolás Correa, Fontanini que la peina, Mañín, Alemán, Guillermo Sala que lo derriba Le queda a Mañín, afuera, se lo perdía Era penal de Sara sobre Ryan Alemán, que Diego Amal no sancionó Fue victoria de todas maneras de Rafaela, 1 a 0, el equipo de Burruchaga le ganó a Unión